en México superó las 22 mil defunciones y los 185 mil casos por COVID-19. El último corte de las autoridades reporta de más 108 mil pacientes recuperados. La Ciudad de México registra casi 43 mil casos y se mantiene como la entidad más afectada por esta pandemia. Le siguen todavía el Estado de México y también Baja California. Iztapalapa reporta 7 mil 586 contagios y es la alcaldía más afectada en todo el país. Le siguen la Gustava Madero, también en la Ciudad de México y Puebla. ¡Gracias!